hola amigos una de las cosas más importantes con nuestros pequeños pues son los juguetes que le tenemos que poner para que ellos estén entretenidos a mí personalmente lo que me gusta es ponerle pues juguetes que sean de madera natural sobre todo para que ellos lo puedan picar vale que esto vengan pues con pequeños troncos o palitos y tengan pues sus cuerdas que por supuesto estén siempre anudadas porque yo después esto lo van a deshilachar y puede ser que se traguen alguno de los niños entonces siempre es conveniente que éstas pues vengan anudadas una cosa que hay que tener en cuenta y con muchísimo cuidado y es que aunque algunos de los juguetes puedan cumplir con los cánones de decir venga pues el material natural madera tiene cuerdas están anudadas pero normalmente suelen ponerle pues las campanillas o los cascabeles porque se creen que esto les va a llamar la atención esto es totalmente nefasto y peligrosísimo para ellos a lo conveniente con estas cosas es coger y quitarle los cabeles dejarles lo que sería el juguete sin nada que quede totalmente limpio este pues ocurre exactamente igual los cascabeles esto tiene que ir fuera sobre todo y ahora os lo voy a explicar cuando sea capaz de sacar este el peligro que tienen los cascabeles es esa pieza que está ahí en el interior veis está en este caso lo tiene ahí como si fuera un garfio y ahí ellos si meten el pico se les podría quedar enganchado y estas puntas no son no son roma no son curvas entonces pues podríamos provocarle un un desastre a la vez así que esto a la papelera y bueno y ya puede terminar de enseñaros el resto los juguetes estas cuerdas son buenísimas porque son muy flexibles y podemos hacer formas con ellas de forma que se las podemos colocar de varias formas en la jaula y aunque sea muy simple y muy sencillo pero estos pequeños balancines son muy fáciles de colgar en cualquier sitio de la jaula y esto pues ellos se van a entretener bastante porque tienen un al pesar muy poquito se van a balancear bastante bien también le compré a estos pequeños puentes colgantes que esto también pues le va a servir para entretenerse y en fin y esto es un poco lo que serían los juguetes que yo pues me gusta ponerle a los pequeños de todas formas si queréis saber un poquito más acerca de estos pequeños juguetes pues abajo en la descripción os dejaré un pequeño vídeo del canal por si queréis darle un vistazo y ahí podréis ver y saber un poquito más pues acerca de los juguetes en fin que espero que estéis todos bien y un saludo muy fuerte hasta la próxima